hoy nos encontramos en esta segunda parte de la serie antoja de devaní en las minas de sal de salinas aquí como ustedes pueden observar estamos rodeados de un lago natural tal como pueden ver está el parque eólico aquí está la mina de sal hay algunas casas que dan un atractivo visual turístico bellísimo las minas de sal de salinas de evaní reúne una serie de elementos conjugados para dar una visión de extraña belleza en las salinas esto es en la zona de matanzas provincia peravia estamos ahora mismo pues visitando una de las cosas de estar quedando de la época colonial fíjate que en el diario de color en su segundo viaje pues se hablaba pues de estas salinas una forma de producir de manera natural a a través de la luz del sol pues el calor del sol se evapora y se convierte en lo que el astal marina que come uno normalmente una destantalada estructura de madera y acero queda un aspecto y contraste casi sublime un sol radiante horizonte y mar azul una brisa fresca ah ah como ministerio de turismo promovemos al turismo interno a nivel nacional de los principales destinos de interior y una de las cosas que estamos haciendo es dar a conocer a los nacionales extranjeros que visitan las reputadas son fronteras que ven aquí pues de estos atractivos que tienen importan empresarios de hecho no se saben pero la salina es uno de los lugares por excelente para ser enseccionistas así que esto tiene potencial cinematográfico para sacar el tomarse fotos para eventos y además de eso es parte de la historia y de la naturaleza es una de las minas más importantes del país y además se ha convertido en uno de los lugares favoritos para fotógrafos y turistas lo que es la provincia de peravia hablamos de villasombrero de baril de matanzas de sabanagüey señores todo lo que la provincia de peravia es como república dominicana bueno pues sigan ahí con nosotros la mina de sal de las salinas de maní es definitivamente un símbolo de la provincia peravia antoja telebarí 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 ¡Gracias!